Cláudio Martínez 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 ¡Ah! ¡Papé! ¡Papé, gájate! ¡Que hay un gris! ¡No, regal! ¡Papé! 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 Kansas City le dio fama a un caballo de verdad Cuando tenía un compromiso era pura seriedad 275 eran su especialidad El Tum Tum traía por nombre con estampa de campeón En el carril los amigos donde comenzó la acción Dejo atrás a Sierra Brava Ahí pregúntenle al menón Ganándole a la lupita lo miraron despegar Darse un cuadrado en Pepe también lo logró blanquear A Chacorta dejó fuera Le ganó en el manantial El Chacorta quería otra Nomás no quería entender Trescientas allá en el rancho Moquete le fue a meter El contrario andaba terco La tercera fue a perder Con medio pescuezo el cuarco Un mal día fue que perdió Fue maturita y por cierto Pero perdió por error La gente no lo creía Tum Tum ese día voló El otro era el vitaminas Desde Tennessee llegó En doscientas un G1 Por muy poco nos ganó De la cuadra del recodo Tony Moraz un pastor Y pura cuadra el recodo Pariente Hasta Vallesa y Camargo Chihuahua Diego Hierro Se abrió el poderoso derbi En el rancho Benjamín Desde que abrieron su puerta Ganó de principio a fin El cuaco ya estaba listo Pa' la final Así es